La pelota viene para los campos por derecha, traba, engancha bien, jugando para Trasante, lo sacó Pasear allá, Boyo, y va por derecha, Juaco, Trasante que se proyecta, arriba para Armando Méndez, va hasta el fondo, llega al centro, le envío a Larria, con el taco la sacó Roberto, no, penal, sí, 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 penal, penal de Boyo, ¿quién es el hombre que ha ido? Trasante, penal de Boyo para mí sobre Trasante, cuando metieron la pelota a Larria, la sacaba de taco por el fondo, en el rebote fue a buscar Trasante, lo bajó Luciano Boyo, no titubió, no dudó Diego Ribeiro, en cobrar la infracción, para mí lo tocaron, para mí bien cobrado, penal para Nacional Martina. Sí, viene el árbitro, claro, penal, no, ni siquiera lo mira, Boyo, al árbitro como para protestarle, porque no había que protestar, llegó tarde, es una mala fortuna, pero es un penal clarísimo para el tricolorno. Señores, la falta la recibió Joaquín Trasante, dentro del área, cuando quería parar la pelota para acomodarse y rematar al arco, antes que todo eso lo bajó, Luciano Boyo, y desde la línea de sentencia ahora, allá va a patear Gonzalo Vergeso, el goleador de los tricolores, llegará el remate, acomoda los jugadores, el árbitro, perdón, se trancó. Señores, llegará el remate, Ribeiro que pide, no invadan, por favor, por Radio Carve estamos, llegará el penal para Nacional, cuánto tiempo tenemos, estamos en 29 y medio de el primer tiempo aquí en el Saroldi, llegará el remate, va a dar la orden Ribeiro, sigue la conversa ahora con el ojito Rodríguez, ahora sí, Pistolaro y Traspeira, Hichazo, viene Vergeso, el arquero, el arquero, notable Salvador Hichazo, junto al poste izquierdo para salvar la caída de su arco, Hichazo, se luce Martina. Sí, se luce porque adivinó, vuela contra el palo izquierdo con las dos manos, fuerte remate, iba bien dirigido, pero fue muy buena la reacción de Hichazo para evitar el gol de Nacional. Ay, Camilo Cándido, Cándido Creparón, juega la mitad de la cancha y vino para Carvalho, otra vez con Cándido, la regala Felipe, y nace la contra para River, y la tiene Marcos Montiel, viene Montiel por izquierda para el juego, allá Bollio, a buscar la pelota al 23, Luciano Bollio, va al exdefensor Sporting, la tiene Bollio para quebrar y meter centro, a marcar bien Armando Méndez, se frena frente atrás antes, toca atrás la pelota, vino para Bonifaz y centro al área, marca Carvalho, el que la había perdido, la recupera. Y la va a tomar River, ahora quedó corto y quite. El esférico por derecha para Nico Rodríguez al área, para Montiel, marca Marichal, de cabeza en el área, sacando la pelota Nacional. La aleja Armando Méndez, falta ahora Docampo, infracción Docampo, hay un hombre de River caído que ya se va a reincorporar ese número 14, Gonzalito Napoli lo bajó Campo, tiro libre para River, llegando al final del primer tiempo, 44 con 40. Cortino, cortina, servicio, reparación y ventas, todas las cortinas, todos los motores para el hogar, la industria y el comércio. Cortiluz protege su inversión. Estamos en Daniel Muñoz, 2029, teléfono 2401-4188, cortiluz.com. Areso, acomoda la pelota y River le dice, cuando yo toque el silbato, usted tira, antes... ¿Ariel? Sí. Vamos hasta el minuto 47. Gracias, Cristian, hasta el 47, dice nuestro compañero Cristian Lachaga, dos minutos más, adicionó River. Tiro libre, ¿quién está? Bonés, el otro que está en la conversación, para mí nadie se la saca a eso. Nadie se la va a sacar a Matías Arezzo. Se prepara Boyo, pero es de Arezzo, es de Matías Arezzo. Da la orden Ribeiro, ¿por qué arma estamos? Aparece Boyo en la conversa, tres hombres en la barrera, 30 metros. El balón, en la distancia con el arco de Rollén. Llega Arezzo al arco... ¡Gol! ¡Golazo de River! ¡River, River, River! ¡River, River, River Arezzo! ¡Gol! ¡Gol de River Play, pero qué golón! ¡Qué pedazo de gol, señor! Apareció Arezzo, yo lo decía, 30 metros entre la pelota y el arco. Un poco más me parece también. ¿Cómo le entró la pelota con potencia? Dirección, allí la quiso poner Arezzo al ángulo. Superior izquierdo de Rollén que se estiró y no llegó. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo de River! Período de pases abiertos y miran este gol ya lo van a llamar a River, ¿eh? Uno para River, cero para Nacional, Matías Arezzo, el autor de gol. ¡Golazo! ¡De Cololo! Y parece que tienen razón los que dicen que 8 millones es poco por Arezzo. Si se manda este golazo que va a recorrer el mundo de 30 largos metros y la cuelga del ángulo, sin duda que 8 millones es poco para este pedazo de jugador que por ahora lo disfruta River. La colgó literalmente del ángulo, golazo de Arezzo para el 1 a 0 de River. Fútbol por Carve. ¡Un golazo! ¡Un golazo de River! ¡Un golazo de Arezzo! ¡Un golazo del pibe! ¡Todos! Hay falta de Armando Méndez Martín que tiene tarjeta amarilla. Sí, que Armando Méndez más que protestar la infracción haga jugar rápido porque estuvo cerca de la segunda amarilla. Sí, señor. La pelota para Montiel, por izquierda de Arezzo, lo vencuendo para Boniface. Ataca Facundo, mete el centro, viene para Arezzo, el toque al medio. Peligro, remate al arco, es diado, Borbas que quería, se traba con Caneo. Sacando la pelota Camilo, a tomar por izquierda otra vez Arezzo para meter centro. La busca Borbas en el primer palo, recibe Thiago. Borbas con la pelota, va a parar eso, remató el arquero, el remoto, está a gol. ¡Gol! ¡River! ¡River, River, Luciano Mollio! ¡Gol! De River Plate, señores. A los seis minutos casi del segundo tiempo. Apareció por izquierda el jugador entre Borbas y Arezzo. Borbas dio parar eso. El goleador remató. Roger tapó, pero dos rebotes al medio. Y él ya estaba esperando, pescando, Luciano Mollio con la cana y al hombro. Encontró pique. Remató. Pone el segundo. Uno, dos, para River Plate. Cero para Nacional Luciano Mollio, el autor de gola. Golazo de Cololo. En el medio de la cancha moviendo, Vergés sobre los brazos diciendo, dale, che. Es que fue un dale, che. La defensa miraron lo que quisieron hacer los delanteros de River. Lo que quiso hacer Arezzo. Lo que quiso hacer Borbas. El remate de Arezzo tiene un rebote del arquero. Una volada rara. Un movimiento raro de la pelota. Creo que lo complicó mucho a Roger que da el rebote hacia adelante. Y nadie, nadie lo siguió a Bollio que empujó la pelota prácticamente a un metro de la línea de gol. Que dado Nacional en el fondo le da la chance a River de sacar dos de ventaja. Fútbol por Carve.